¡Hola pingüinos! ¿Cómo están? Soy Rokus y hoy veremos dos noticias. Todas las noticias son respecto al Clube 1 Iceland y si no te has dado cuenta de nada, ve y pica aquí en la pantalla para dirigirte al vídeo donde explico la revelación del proyecto super secreto. La meta de hoy son de 35 likes, si llegamos el día miércoles tenemos el tutorial de cómo hacer una cuenta en Clube 1 Iceland y sin más comencemos. Si ustedes no se habían dado cuenta Clube 1 Iceland en la próxima actualización de la aplicación de Clube 1 en donde sólo será en dispositivos móviles pero Mech ha dicho que también la implementaría en la computadora pero que esto no es importancia por ahora. Después de esto miles de usuarios compartieron screenshots sobre Clube 1 Iceland y uno de estos destacó esta foto. Como ven es un igrú en 3D y si ustedes no lo ven extraño es porque en Clube 1 Iceland no existe ni los pathfalls, ni la EPF, ni los igrús y ni siquiera está el faro. Esto es porque Clube 1 wind lo implementará próximamente en su aplicación. El igrú de la imagen es su próxima implementación entre comillas aunque esto no está confirmado y podemos decir que esta noticia es un adelanto. Otra noticia muy extraña y sorpresiva es que ya vimos un vistazo respecto al superior capitán de Rockhopper. Esto quiere decir el capitán de hace mucho tiempo y no se trata de un pingüino más viejo sino de una tortuga. Sí, esto fue por una screenshot del modo historia de Clube 1 Iceland y con él podemos encontrar tesoros pero a mi opinión esto me preocupa un poco ya que no son pingüinos y habrá más animales en la isla y eso cambiaría demasiado el Club Penguin que conocemos. Y eso fue las noticias, igrús en 3D y un capitán tortuga. Ahora es la hora para que respondas ¿Qué piensas sobre el capitán tortuga? Lleguemos a los 35 likes. Recuerda respondernos en los comentarios para salir en el próximo vídeo. Soy Rokus y nos vemos en un nuevo vídeo. Bye. Chau.